Te lo digo a ti, mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que te viste una vez Aquí estoy, sin mirar atrás, sin voz, mi vida sin más Sin comprender, como ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar Estuve al borde del abismo por tu amor Lejos de tu mimar, me siento ni decirme, quédate, ¿dónde estás? Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que te viste una vez Soy yo, la que se mató, soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Hoy al fin podré disfrutar de lo que es libertad Creo que he llegado al final, no hay más que decir, me despido de ti No me molestes, no me busques, no me encontrarás Lejos de tu sal, me siento más cerca, este dulce final Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Pudiste tenerme Quisiste perderme Como lejos de tu divestad, en calma quedará Sin tus velas no podré lograr, no suficiente Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, ya te lo advertí Mírame bien, es la última vez Soy esa mujer que no podrás temer No podrás temer Soy yo la que sigue aquí Soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que perdiste una vez Soy yo la que se mató Soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad Esa será tu sentencia final Pudiste tenerme Gracias por ver el video Gracias por ver el video